Contanos un poco esta verdadera fiesta del deporte acá en la ciudad, contanos un poco cómo lo estás viviendo y bueno, comentanos cómo se ha dado todo. Mirá, la verdad que esperábamos gente, pero no tanta. Agregamos una prueba más, la nuestra, no paramos de correr. Todavía estamos corriendo, siguen llegando corredores. Ya los 5 kilómetros están terminados, ya pasó el último corredor, por lo tanto todo el que llegue ahora finalizó la prueba. Bueno, hacer un balance ahora, por ahí es medio complicado, pero contanos las sensaciones que tenés. Mirá, nosotros buscamos, después de todas las evaluaciones que hacemos una vez terminado el evento, habíamos notado el año pasado que la prueba social, que habíamos llegado por el mismo lugar, había como perdido color, perdido importancia, y nos parecía que era importante recibirlos, como lo hicimos este año por calle San Martín, con la exclusividad para ellos, con el escenario ubicado en otro lugar. Me parece que estuvo mejor, seguramente va a haber un montón de cosas por modificar para el año que viene, que saldrán de la evaluación que vamos a hacer mañana mismo. Bueno, felicitaciones y a seguir laburando así. Muchísimas gracias a ustedes por estar acá y por ayudarnos a difundir este tipo de eventos.